Como podrán ver acá, estos precios son del año pasado, más o menos de diciembre, última semana el 20, y sí, calculamos que va a haber mucha variación y que va a haber un gran incremento en los precios. Vemos que estaban, por ejemplo, 1.300, 1.500 el año pasado. Este año, más o menos, ¿a cuánto podría llegar a costar? Y ahora es muy difícil estimar algo, un precio más o menos cercano, no te podría dar, pero sí, más o menos el triple, como mucho, diciendo mucho, ¿no? Pero está muy difícil porque esta semana no tenemos un precio muy certero sobre la harina y, ponerle hace rato, me comentaron sobre las nueces que también subieron esta semana. Entonces, aunque falte un poco para la fiesta, está muy difícil. ¿Cuánto puede llegar a costar un pan dulce? Digamos, el más económico, por ejemplo. Y todo varía también dependiendo de la calidad de los productos. Tener una muy buena calidad, intentando mantener las cosas. Siendo optimista, de 3.000 como muy barato. ¿Y lo máximo, más o menos? Y eso ya va dependiendo, porque ponerle acá el más caro, el que más cosas tiene, el año pasado estaba 2.500, ahora siguiendo la norma de que salga el triple, unos 7.000 pesos, más o menos. Pero, digamos, ¿la gente lo mismo opta por comprar, por llevar? Y sí, la gente, aunque salga lo que salga, sabe lo que es la calidad, la tradición de las cosas y lo paga, lo elige. O sea, el aumento es casi de un 50%, 60% prácticamente. Y sería, no te podría decir, pero sí, hasta más te podría decir. El solo incremento de la nafta te va modificando todo y eso va recayendo en todos los productos, básicamente. Esto en cuanto a pan dulce y budines, más o menos, ¿se estiman los mismos precios? Sí, más o menos. Va todo relacionado, porque acá todo va con todo, entonces sería muy parecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!